Y vamos a hablar de algo que en estos tiempos a cualquiera de nosotros, o por lo menos conocemos a alguien que le pasó esto. Ciberdelincuentes que utilizan la inteligencia artificial para cometer ataques. Hablábamos de inteligencia artificial, hablamos de ciberataques. Vamos a charlar con el ingeniero Pablo Rodríguez Romeo, perito informático forense, especialista en seguridad. Hola Pablo, buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, ¿cómo va? Pero muy bien, mirá. Vida caluroso te estamos teniendo, ¿eh? ¿Es culpa de la inteligencia artificial eso también? Claramente que sí, claramente que sí. Para mí, claro, es un ciberataque, nos están robando el otoño. Nos están robando el otoño, es verdad eso, ¿eh? ¿Viste? Es verdad. Sí. No lo había pensado así, pero tenés razón. Y para mí es que las de inteligencia artificial, más artificial porque inteligencia no está abundando mucho últimamente. Bueno, no entremos en eso encima, me parece. Listo, bueno, no voy a entrar en detalles. Contanos un poquito esto porque, a ver, nosotros que tenemos una edad, qué sé yo, tenemos ya los 30. Largos 30. Nos cuesta... Por dos, 30 por dos. No, pará, bestia. Pero tenemos unos 30 pasaditos. Tenemos que interiorizarnos, estudiar, aprender. Ni te cuento lo que pasa con nuestros padres, nuestros abuelos, que no entienden nada de esto, qué es ciberataque, inteligencia artificial, y todo mezclado ahora encima. Y ese es su clave problema porque se empiezan a mezclar las tecnologías y uno no entiende. Como decís, es el ataque a través de la ciberdelincuencia o a través de la inteligencia artificial. Y la verdad que hay delincuentes que usan la inteligencia artificial para interiorizarse cómo cometer ataques. Ah, mirá qué lindo, claro. La inteligencia artificial te comete el ataque, digamos, sino que se nutre de la inteligencia artificial para hacer ataques, digamos. Qué lindo, ¿no? Porque se nos complican las cosas. Entonces, ¿cómo defendernos de esto? O cómo, a ver, más que defendernos, ¿cómo avivarnos de que están pasando estas cosas? A ver, yo digo que todos somos vulnerables siempre, digamos. Incluso nosotros que estamos en el tema somos vulnerables, digamos. La forma realmente de poder prevenirlo es confiar casi absolutamente de todo. Si lo que te está llegando no es de una fuente confiable, desconfiar y averiguar si lo que te está llegando, la petición que te están haciendo, te están entregando datos, realmente es una fuente confiable. Digamos, porque, digamos, la forma que tienen, digamos, los delincuentes de atacarnos es en base a nuestro propio error. Digamos, nosotros mismos le entregamos los datos, ellos nos engañan. Siempre terminamos en el viejo cuento del tío, en la película Nueve Reinas, donde engañan a la persona para que le den algo. Y esto, de cierta forma, termina dando vuelta, vuelta, vuelta y siempre termina en un viejo ataque que es engañando al usuario. Como sucede mucho cuando están constructivamente en el usuario, o sea, credenciales y transferencias. Pablo, ¿y hoy cómo, a ver, con estos ciberdelitos que empiezan a abundar constantemente, porque además la tecnología va avanzando, ¿hay leyes que acompañen estos avances para penar esos delitos? Porque uno ve con la inteligencia artificial, lo hablamos hace un rato, que ahora se pueden hasta crear personajes, el mundo de la televisión, del cine, que están utilizando la inteligencia artificial para hacer películas. El día de mañana, una persona le manda a una persona mayor, son los más vulnerables. La imagen de alguien ofreciéndole un negocio, creada por inteligencia artificial, es una estafa, detectan la estafa, pero mi pregunta es si hay leyes que acompañen esta modernidad tecnológica para combatir estos delitos. Mirá, no es claramente mi campo, digamos, las leyes. Hay una ley de delitos informáticos, hay una ley de grooming, hay leyes, pero la realidad es que la ley argentina, la ley mundial, viene siempre atrás de la tecnología. Es como todo, cuando cometen el delito, hay jurisprudencias y hacen la ley para, digamos, poder, digamos, afrontar ese delito. Hoy en día, digamos, la Argentina o las leyes argentinas vienen atrás de los delitos informáticos. Y como decís, hay biches y están acomodando. Y las empresas, a mí me pasa, le va a pasar a mucha gente, que te llega un mensaje de tu compañía de teléfono diciéndote que alguien ingresó en tu perfil, si no fuiste vos, dale, baja, si no, contesta este mail. O de la billetera del Mercado Libre, que casi todos tenemos, que te dicen, tu cuenta está por ser bloqueada, contesta este mail. Las empresas que les están utilizando su nombre para cometer un fraude, ¿tienen medidas de seguridad para evitar esto, para que no se utilice su nombre? ¿Hay algo? Porque mucha gente entra por ese lado también. Uy, me hackearon la cuenta Mercado Libre. Entra, contesta el mail y le entran a la computadora o el famoso llamado de WhatsApp del Ministerio de Salud por la vacuna que te terminan clonando el WhatsApp. ¿Hay medidas para evitar eso? ¿Las empresas, los ministerios, ¿tienen medidas para evitar que se utilicen sus nombres? ¿Hola? Se cortó, ¿no? Se cortó, sí. Sí, se estaba escuchando medio, a lo mejor estaba en un lugar con poca señal. Bueno, ah, puede ser, estaba en viaje. Bueno, algo ya nos adelantó. Cualquier cosa, bueno, el sábado próximo lo intentamos más tranquilos, que no esté en viaje, porque es...